de una vez se encuentra el talentoso actor venezolano Alejandro Chabán, bienvenido a la actual, un besito. Un besito, un besito nunca puede faltar acá en el programa, Alejandro. Mira, Alejandro, tras una trayectoria tan exitosa en la actuación, ahora decides debutar como escritor, cuéntanos todos los detalles acerca de este nuevo proyecto, de Gordo Galán. De Gordo Galán ha sido una experiencia maravillosa, porque, pues, aparte de ser actor, yo creo que uno siempre tiene una misión en la vida, ¿no? Sí. Entonces yo decidí contar esa historia que en algún momento fue dolorosa, vergonzosa, que me daba pena contarla y decidí, pues, abrir mi corazón, abrir mi vida, abrir ese baúl de fotos que habían, que nadie las había visto y, pues, contarle al mundo para que de alguna manera poder usar toda esa experiencia que en algún momento fue negativa en algo positivo y que la gente pudiera, pues, beneficiarse de eso, porque yo decía, no, no puede ser causal de que yo haya sido gordo y luego haya podido tener la oportunidad de estar aquí con estas dos hermosas mujeres que me llenen nervioso además con estas piernas. Pero cuéntanos, ¿en el libro qué se trata? ¿El consejo de tips o nada más tu experiencia como tal? Tú narrando todo lo que te pasó y cómo lo superaste a lo que te pasó, ¿no? Ahora es gordito y ya. No, sí, el libro es un compendio de todo, la verdad. Yo cuento mi historia y luego tiene un capítulo de qué son las proteínas, pero los carbohidratos, los azúcares, grasas, ejercicios, los abdominales. Con médicos, así asesorado, chévere. Con médicos y la asesoría, por supuesto, de Richard Linares. Ok. Mi entrenador, mi entrenador, fabuloso. Mi entrenador, amigo, nutricionista. De todos. Espectacular. De todos nosotros. Mira, aquí estamos tres pupilos de Richard. Sí. Resultado, miren esto, señor. Oye, sí, vale. Por favor. Miren estos cuerpos espectaculares. Pero mira, ¿cómo haces, Alejandro, con tu agenda para distribuirte al tiempo? Porque ahorita estás en promoción con el libro, ¿cómo haces con la actuación? Bueno, acabé de terminar, Analia, el día sábado. Ustedes están disfrutando aquí por la pantalla de TV todos los días a las nueve de la noche. Una historia espectacular que tiene pegado a todo el mundo. Bastante. Y acabo de terminar, entonces, por eso, decidí venirme para acá, para Venezuela, hacerle promoción al libro, porque imagínate tú, a mi casa, a mi país, el libro está número uno en Puerto Rico, Estados Unidos. Ay, qué bueno. Han dio más de 50 mil compras en un mes. Qué chévere. Entonces, contento. Misión cumplida. Misión cumplida. Yo creo que si se beneficia a una persona y si una persona comienza a cambiar en su vida, yo creo que el trabajo mío está hecho. Si le sirve de ejemplo, ya está. Pero bueno, ¿cuál es el secreto, Alejandro, para mantenerse con tanto éxito y que todos los proyectos te estén saliendo bien? Porque no puede ser. Y además, trabajar, mantenerse fuera del país también, trabajar fuera que es tan difícil, pues, mantenerse en el medio artístico trabajando fuera de la tina más. Yo creo que hay tres ingredientes fundamentales. No hay ningún secreto, pero en mi caso ha sido persistencia, no mirar al de al lado, sino concentrarme en mi carrera y, por supuesto, estar sanamente a nivel alimenticio, a nivel energético y, por supuesto, a nivel de pensamiento, porque lo que nosotros pensamos, lo reflejamos, ¿no? Lo transmitimos, sí. Yo quiero, por favor, aquí en Noto al firmar, rifar un libro, un D. Gordo de Alán, así que llamen, lo voy a dejar firmado. Ustedes ya saben el número telefónico. Para ustedes y no se pierdan Nacho, mañana va a estar en librería Nacho, centro comercial Lido. Ajá. No podía decir dónde, pero bueno. Es importante, pero ya lo saben. Centro comercial El Marqués, el sábado a las cuatro y media de la tarde y centro comercial El Tolón a las cuatro y media de la tarde el domingo. Bueno, ya lo saben, llaman al 0222-280-0220, se podrán llevar entonces un libro de Alejandro Chabán de Gordo a Galán. Pero, Alejandro, recientemente tuvimos la, acá en la primera actriz, nos acompañó en lo actual, la primera actriz, Flor Núñez. Ella habló maravillas de ti, ¿qué significa? Grave. Ella en tu vida, además tuviste la oportunidad de compartir con ella en el rostro de Analia. Habló maravillas de ti, ¿qué significa ella en tu vida? Mira, Flor, la gente me dice, qué bella es Flor, y yo digo, lo más bonito es que ella es más bella por dentro que por fuera, un ser humano espectacular, increíble maestra, increíble amiga, es como una mamá para todos nosotros. Qué linda. Aparte, yo actuaba con ella y era como una esponja porque quería absorber toda la energía que tiene ella en escena. Qué bueno. Es impresionante la magia que pues tiene ese ser humano y además venezolano, imagínate tú, cuando la gente aplaudía las escenas y yo decía, ese es venezolano, ese es venezolano. Qué orgullo, qué chévere. Un gran orgullo, qué chévere. Pero cuéntanos ahorita que estás radicado ya en los Estados Unidos, ¿qué es lo que más extraña de tu país? Bueno, no puedo decir más que a mis héroes, mi mamá y mi papá. La familia, verdad. Mis hermanas, Susana, Maralejana, mi mamá, mi sobrino, Stephanie, Miguel, Simón, yo creo que la comida eso se deja de extrañar, ¿me entiendes? Uno aguanta el hambre, el ávila, uno puede ver una foto, pero mi papá, el cariño de mi papá y mi mamá, cuando estás enfermito que te lleve una casa de té. El contacto con la familia, eso es súper importante, verdad, que es inigualable. Pero bueno, Alejandro, sea tú mismo quien invita a toda Venezuela a comprar el libro de Gordo Galán y además que se sintonicen el rostro de Analia, novela transmitida, por supuesto, por acá, por Televento. Bueno, mi gente, que está sintonizando de lo actual, y pues a mis sueños, no se pierdan el rostro de Analia, a las 9 de la noche por aquí, por Televento y por supuesto, de Gordo Galán a la venta ya en todas las librerías del país, cómprenlo y si quieren un cambio en su vida, pues aquí está mi ejemplo para ustedes. Sí se puede, de Gordo Galán. Qué chévere. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Televento y lo actual siempre será tu casa. Cuando vuelvas a Venezuela, aquí te queremos, ¿ok? Muchas gracias, aquí estaré. Ah, bueno, chévere, por estar por acá. Bueno, con la grata compañía Alejandro Chabal nos despedimos por el día de hoy. Claro que sí, como siempre, la invitación es para mañana, que tengan buen apetito. Es todo lo que tenemos por hoy en la emisión meridiana del noticiero. De paracer es...